Ay, yo te doy mis canciones y mi alma de niño Te doy mis ilusiones y mis ganas de amarte Solamente te pido que me creas un poquito Me prestes tu vida para yo enamorarte Yo no tengo riqueza, yo no tengo castillos Y realmente no encuentro lo que hará enamorarte Somos tan diferentes y de mundos distintos Pero me gusta tanto que querido regale Pero nunca te noto convencida Y te escondes en tu risa Y eso es lo que me duele Pero mi corazón nunca termina Demostrarte lo que te prefieres También este alboroto se me quita Porque ya me ha pasado muchas veces El tiempo nos ha convocado los dos Tú tienes un poder que manda a mi gris Si te gusta otro, decime que no Que yo sin resparo me largo de aquí Dice el dicho del hogar, del sombrero Tú no quieres ir a conmigo Si no quieres conciliar yo te dejo Somos novios que damos de amigos Ay, dice el dicho del hogar o el sombrero Ay, pa' hacer nada mejor somos amigos De pronto De amigo sale una romayita De pronto Ay, hombre A mi gente de Acarín Oye, Líbera, Yohan Por eso Yo le digo Ay, mi amor Eso que lo esté bloqueando a uno Pa' qué Pa' qué lo bloquean a uno Si después uno lo ve en la calle Y uno Queda ahí Por eso, mi amor Ya está bueno Yo quiero hablar contigo Quiero salir contigo Desbloqueame, mi amor Si yo no he hecho nada Yo quiero hablar contigo Por eso, mi amor Aparece, mi amor Porque Ya no aguanto más Que viva, cariño Pero que viva Oye, Carlos Salcedo Nuestro futuro diputado Viva, 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 viva Viva, viva, viva Y yo no puedo obligarte Si no sientes la fuerza Que yo siento en mi pecho Cuando digo tu nombre Yo no puedo obligarte Que te guste mi tierra Que te guste mi pueblo Tampoco mis canciones La canción que te canto Es probable y se pega Se vuelve un vallenato Popular de renombre Y también es posible Que esta pie sucediera Que la que yo quisiera La escuche, la ignore A veces se me será una mentira Para veces si te animas Y me dices que me quieres Pero nunca te noto convencida Y te escondes en tu risa Y eso es lo que me duele Somos novios que damos de amigos Ay, dice el dicho Drogado el sombrero Ay, pa' hacer nada Mejor somos amigos Oye, delfín Oye, delfín ¿Dónde anda, delfín? No lo he visto Pa' María Ángel Guadalupe Y Emiliano Donde me dejan al rey Delfín Jacobo Los amores de mi hermanito Delfín Oye, Chón Ramírez Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Pero sí, muchachos ¿Qué dices? ¿Para qué?